Hola, hoy vamos a hablar de posicionamiento natural, el denominado posicionamiento SEO, es decir, uno de los tipos de posicionamiento que permiten a nuestra página web aparecer en los primeros lugares de los buscadores, Google, por ejemplo. El posicionamiento natural es elemental el trabajo que hagamos sobre nuestra propia página web, es decir, no depende de terceros, no depende de la contratación de campañas externas. En la pizarra podéis ver algunos de los elementos que definen este tipo de posicionamiento. Como veréis a continuación, algunos de ellos son demasiado técnicos, con lo que solamente los vamos a apuntar. En primer lugar, es fundamental saber lo que vendemos, quiénes somos, y por tanto hacer una definición acorde a ello. Esa definición va a afectar a tres de los principales elementos, el título, la descripción y el H1. El título es como titulamos nuestra página web. Es un título que además no tiene que ser demasiado extenso, no puede pasar de los 70 caracteres. En segundo lugar, una descripción, descripción que tiene que mantener unas palabras similares e incluso repetidas con el título, para que exista el cuarto punto, la coherencia de las palabras clave. Esta descripción no puede pasar de 160 caracteres. Y en tercer lugar, el H1, es decir, el título principal que veremos dentro de la propia página. De nuevo, tiene que repetir algunas de estas palabras si lo que pretendemos es que exista la coherencia que antes comentábamos. El siguiente punto a considerar es el robot TXT. Nuestra página siempre tiene que incluir un robot TXT. A continuación, un sitemap, es decir, un mapa del sitio que permita a los buscadores saber y conocer cuál es la estructura de nuestra página web e incluso considerar si hemos metido contenidos nuevos, adicionales, hemos hecho modificaciones, puesto que el buscador va a considerar eso como algo muy positivo, ya que nuestra imagen de expertos en el tema se verá reforzada si considera que cada poco estamos implementando contenidos de calidad. El siguiente punto a tener en cuenta es evitar las URLs con guiones bajos, puesto que impide la correcta identificación de las partes y de las URLs de la página web. Los siguientes serían los links, es decir, que nuestra página web no solo remita a links externos, sino links dentro de la propia página, es decir, dentro de las propias secciones que la componen. El siguiente punto a considerar y uno de los más importantes sería el blog. El blog, un blog corporativo en el que se traten temas asociados a nuestro campo de actividad. Siguiente sería el dominio. Cuando compramos un dominio en muchas ocasiones lo hacemos por un año. Es muy interesante hacer compras a largo plazo, a tres, cinco años, puesto que con esto los buscadores lo que van a interpretar es que nuestro equipo, que nuestro negocio, es sólido, es decir, no es algo provisional y por lo tanto le van a dar prioridad a la hora de posicionarlo. El siguiente punto, ya lo habíamos comentado en el vídeo relativo al comercio electrónico, es el que nuestra página web sea responsive, es decir, que se vea correctamente en cualquier dispositivo, independientemente de si es smartphone, tablet o una pantalla de un ordenador. Además hemos de contar con una página de error 404, es decir, cuando nuestra página web genere un error, que no salga una alerta genérica, sino que la tengamos personalizada para que el cliente no abandone inmediatamente la página web. Necesitaremos también un marcado estructurado de datos, es decir, enriquecer el contenido que estamos introduciendo en nuestra página web, puesto que eso favorecerá de una manera muy positiva la lectura que haga el propio buscador. Implementar una herramienta analítica, no solo porque lo va a tener en cuenta el buscador, sino porque además a nosotros nos va a permitir conocer qué visitas estamos teniendo diariamente, con qué perfiles, si son hombres, mujeres, en qué tramos de edad, procedencia de países, y todos estos datos los podremos utilizar para la contratación de campañas posteriores. En el caso de que tengamos una tienda online también es fundamental que tengamos un dominio HTTPS, es decir, lo que se denomina un SSL, puesto que aporta una imagen de seguridad y de confianza al cliente. Por otra parte, el hecho de que hagamos una labor de dinamización en redes sociales, lo que va a permitir es que nuestra página esté continuamente referenciada, es decir, consiguiendo permanentemente no solo informar a nuestros clientes, sino que además consigue que visite nuestra página web y por tanto es mucho más fácil que esto acabe en ventas. Y finalmente, que hagamos una buena labor de generación de backlinks. Un backlink no es más que una referencia desde otra página web. Existen numerosos directorios, además gratuitos, en los que podemos colgar la información relativa a nuestra empresa, es decir, tanto el nombre como la dirección e incluso un campo de actividad. Como podéis ver, el conseguir un buen posicionamiento natural de nuestra página web requiere un trabajo casi diario. Os esperamos la próxima semana. Gracias por ver el video.